hola amigos soy manuel carmona y esto es adventure skate mister y estábamos con mundos pintados vamos a jugar hoy el capítulo número 7 vamos a darle para empezar a jugar empezamos con gary y dice muy bien seguí las instrucciones de ese fantasma amarillo perfectamente debería estar muy cerca de la cueva ahora no he visto ninguna señal de ruby todavía bueno por lo primero que vamos a ver es una gota de pintura naranja una gota de pintura verde una de pintura púrpura o morada cogemos un palo un gancho espinoso enredadera bueno eso luego veremos para qué es esta escala está demasiado inestable y esta cantidad de es demasiado alto para mí todavía no ve a ruby en ningún lado esos tipos de estatuas sin rostro están guardando algo no me gusta su aspecto bueno tenemos gota de pintura azul gota de pintura roja una botella de plástico otra botella de plástico jarra de plástico aquí más botellas más jarras la pintura la gota de pintura amarilla y esto que el pincel ya está listo para usarse encontramos unas piedras una estrellita bueno vamos a bajar para abajo vamos a poner esto así y el gancho también lo vamos a poner aquí con esto hemos construido una caña de pescar y vamos a recoger no soy tan bueno con las manos prevista gente en la televisión a hacer balsas con basura como esta vamos a recoger las demás botellas bueno vamos a ver si ya tenemos todas conseguimos una enredadera ponemos la enredadera las botellas de plástico o las jarras de plástico y las botellas tengo que decir que es lo más impresionante que he construido me pregunto si realmente sostendrá mi peso no quiero caer en esa agua turbia bueno ponemos la balsa entonces nos vamos a ir para acá vamos a pintar aquí y el patrón que tenemos que hacer es espiral doble z parece ser y un signo de infinito debo estar loco tratando de navegar por este río es perdonante pero tal vez se encuentra rubí o al menos alguna pista para entrar en la cueva aquí vamos bueno dijimos que era el signo de espiral del fantasma y ahora tenemos que contar los fantasmas que hay tocándolos hay uno aquí otro aquí hay otro aquí hay otro ahora el signo del doble zeta y aquí hay un fantasma aquí hay otro el signo del doble zeta el signo del infinito el signo del infinito un fantasma aquí otro bueno sobreviví bueno sobreviví parece que me parece que me he ido en círculo ya casi estoy de vuelta en el muelle notaré lo que viene el camino antes de que lo olvide había muchas quieturas pero no había señales de rubí seguiré el resto de las rutas que tome y cuántas quieturas vi en el camino bueno ahí tenemos ocho fantasmas ha contado de esto tronco flotante que hemos conseguido y sepan tendré este registro a mano para poder consultarlo cuando quiera pero que bien organizado bueno ahora vamos a subir la escalera vamos a ver los murciélagos vamos a pintar y el signo que se ve es espiral doble v triángulo hacia abajo vamos a contar la valsa y ahora vamos a contar los murciélagos aquí tenemos que ir a espiral aquí hay otro abajo aquí hay otro ahora hay la doble v o también la doble v y ahora vamos a subir arriba ahí vamos a subir arriba y ahora tengo la doble v 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 Otro murciélago, otro murciélago arriba, otra expedición para los libros, bueno pues murciélagos han sido seis, vamos a ir aquí donde la serpiente, vamos a pintar, y la serpiente es triángulo arriba, doble V, infinito, triángulo arriba, doble V, infinito, pues ahora nos toca contar serpientes, y vamos a poner un rayo que era triángulo arriba, abajo una serpiente, abajo hay otra, doble V, hay dos serpientes juntas, otra más, otra abajo, otra abajo, para el signo del infinito, hacemos otra serpiente, abajo hay otra, otra expedición para los libros, bueno pues ya vamos a encontrar dos serpientes y nos faltan los caimanes, que a donde está la imagen del caimán, aquí está, vamos a pintarla, y tenemos triángulo arriba, doble Z, triángulo abajo, entonces ahora vamos a contar caimanes, triángulo arriba, bueno pues ahí encontramos dos caimanes de entrada, no, ya lo hice mal, ya conté una serpiente, no, encima me he confundido de camino, ya la doble Z, bueno, vamos a hacerlo igualmente, pero no me va a valer, otra expedición para los libros, a ver, vamos a recordar que era triángulo arriba, doble Z, triángulo abajo, vamos a hablar con todos los caimanes porque lo hemos hecho mal, a ver, empezamos con dos caimanes, aquí hay otro, ahora vamos a ir a la doble Z, empecemos ahí con caimanes, abajo había otro ahí, y ahora triángulo abajo, bueno aquí empezamos con bastantes caimanes, otra expedición para los libros, vale, pues entonces tenemos, diez caimanes, seis murciélagos, nueve serpientes y ocho fantasmas, nos vamos arriba, vamos a ir aquí, hola chicos con túnicas espeluznantes, parecen estar haciendo cola en una cafetería para ser servidos, vamos a poner las piedras, tengo unas rocas, tengo unas rocas amigos, todavía no se ven felices, quizá quieran una cierta cantidad de rocas en sus bandejas, vamos a pintar, desearé poder verle la cara, o mirarlos a los ojos para saber que quieren, bueno, vamos a pintarle los ojos, eso ahora pueden ver, eso ahora pueden ver, no estoy seguro si eso es algo bueno, bueno, pues la cantidad de rocas que hay que poner en cada fantasma, va a depender de esto, el que es verde, es el caimán, que tiene ojos verdes como caimán, son diez rocas que ya tienen las diez rocas, el rojo tiene, son seis, vamos a quitarle cuatro, una, dos, tres y cuatro, se quedan seis, el de ojos de serpientes el amarillo tiene nueve, vamos a quitarle una, y el de fantasma ocho, vamos a quitarle dos, ahí lo tenemos hecho, esa debe ser la cueva embrujada que hemos estado buscando, luna sabia dijo que adentro hay sustancia verde, no me parece sabio, pero no tengo elección, no puedo dejar este lugar hasta que encuentre a Ruby, bueno, vamos a entrar ahí adentro, encontré un mapa en la entrada de la cueva, es como si alguien supiera que vendría, está todo revuelto, pero no puede ser tan difícil reconstruirlo, no me voy a adentrar en esta cueva hasta que descifre este mapa, bueno, pues vamos a, a empezar a hacer el mapa, vamos a ver, esta otra pieza, ahora vamos a empezar por la parte de arriba, trata, cerca del cerfe por aquí, ahora vamos a ponerle estas partes para arriba, a ver como las colocamos a ver si juntamos vale, parece que va con esa vale, parece que va así a ver si hay alguna más de estas de césped vale, parece que es así y parece que la de arriba ya la tenemos vamos a ver ahora la del la del medio bueno, la de arriba, la segunda a ver como la podemos colocar parece que va a esa no, es aquí no, a ver aquí bueno, puede ser de aquí y no sale ninguno también vamos a ir juntando a ver cuál es la que la que más pega vale, esta parece que se empareja con esa vale, esta parece que se encaja con esa ya tenemos que buscar una que encaje parece ser que es esa ahí encaja esa voy a ver cuál conseguimos que empareje no, esa no, a ver esta sí, parece que es la que se encaja con esa sí, parece ser que esa va ahí nada nada tampoco encaja a ver esta vale, parece ser que es esa no, esa no va a ver cómo emparejamos esto vale 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 a ver esta sí, parece que encaja esta esta parece que también encaja bueno, pues la peor parte de los juegos estos son los puzzles por lo menos desde mi punto de vista porque es lo que más se puede tardar mira, ahí parece que va perfecto no, pero esa no encaja ahí a ver esta no tampoco no esta es no, esa tampoco es parecía que sí, pero no porque arriba no encaja con esa esta parece ser que sí es bueno, vamos a hacer la penúltima fila vale, esa engancha a ver cuál te engancha aquí vamos a probar con esta no, a ver esta si es así parece ser que sí es así vale, a ver parece ser que está bien mejor así bueno, es que es la última fila vamos a ir juntando así bueno, a ver bueno, estamos fallando a ver si encontramos ahí va que ha pasado bueno, arriba parece que arriba está bien la segunda parece que también está bien la tercera parece que encajan todas la cuarta vale, a ver así vale, ahí lo tenemos ya lo hemos conseguido muy bien, ya vi donde está está la sustancia verde justo en el fondo de la cueva esperemos que no me pierda he estado caminando por esta cueva durante dos horas creo que finalmente he llegado al fondo podría haber jurado que escuché la voz de Ruby pero tal vez lo imagine estoy bastante seguro de que perdí la cabeza hace un tiempo espero que esté aquí en alguna parte bueno, lo que vamos a hacer va a ser pintar aquí encontramos no quiero poner mi mano desnuda en la sustancia pegajosa para pescar eso siempre es bueno encontrar una caja de herramientas espero poder abrir esto bueno conseguimos un hueso con el hueso a ver si conseguimos coger la escalera ahora sí ponemos aquí la escalera y lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente para abrir ese baúl vamos a hacer esto este va a ser el patrón para abrir el primero así que vamos a buscar ese símbolo aquí ahora para abrir el segundo o sea, el segundo cerrojo sería algo tal que así uno, dos, tres, cuatro ese va a ser el símbolo así que lo buscamos aquí ahí lo tenemos y el último símbolo sería así uno, dos tres, cuatro es como una N al revés como podéis ver ahí lo tenemos conseguimos un pico con el pico vamos a romper esa puerta ah, ayuda me estoy ahogando se acabó voy a morir en una avalancha de sustancia viscosa Gary, aquí estoy Rubí ah, un monstruo ayúdame no te preocupes conozco al monstruo está molesto de que hayas entrado pero puedo calmarlo tengo galletas de la cafetería galletas no puedes rescatarme con galletas créeme solo sigue moviéndote como si estuvieras en agua no te rindas ¿cómo te atreves a entrar en mi cueva intruso? me has hecho enojar mucho Gary, mira voy a sacar las galletas tengo tres tipos ¿se las das a estos monstruos? ¿hay tantos ahora? lo sé hay tres hay tres colores de monstruos a cada color le gusta una determinada galleta pero ahora no recuerdo que galleta dara cada color simplemente comenzaré a arrojarles arrojarlas a los monstruos y lo deduciré pues a ver qué pasa bueno pues la rosa vamos a lanzársela al verde al verde no me gusta la rosa la rosa vamos a dársela al amarillo bueno pues la rosa son para el amarillo las chips ahoy vamos a dársela al verde vale fallamos chips ahoy al verde vale las chips ahoy son para el verde y las oreo por reducción son para el azul entonces oreo al azul chips ahoy al verde no sé la di parece ser oreo al azul las rosas son para el amarillo la chisahoy al verde la oreo al azul chisahoy para el verde oreo al azul no sale el azul esta es para el amarillo la rosa no sé si está bien hecho bien déjame intentarlo de nuevo los monstruos marrones azules y verdes cada uno come un cierto tipo de galletas solo una galleta correcta la feliz a cada monstruo aquí vamos bueno oreo era para el azul la chisahoy era para el verde la rosa para el amarillo chisahoy para el verde la rosa para el amarillo la otra rosa para otro amarillo que salga la chisahoy para el verde rosa para el amarillo la oreo la oreo para el azul la oreo para el azul chisahoy para el verde la rosa para el amarillo rosa el amarillo oreo para el azul y bueno pues ahí ya lo hemos conseguido deliciosas galletas te dejaré vivir humano ahora desaparecer la inundación te lo agradezco gracias ruby tienes que irte a casa ahora te extrañaré eres un buen amigo lo siento lo siento me tengo que ir necesito estar con mi mamá gracias por guiarme aquí nos llevamos un frasco de sustancia verde con nosotros ayudará a mi madre toma todo lo que necesites adiós ven a visitar de nuevo alguna vez lo haré adiós ruby eso fue increíble me salvaste la vida gracias no hay problema quieres una galleta una de cada una por favor casi ahogarme me dio hambre ahora veamos este portal final y salgamos de aquí bueno pues ahí tenemos un portal y dice bien ahora somos expertos en esto esto puede ser complicado pero lo resolveremos bueno vamos a ver aquí vamos a hacer esta primero esta fila que son vamos a poner el color azul así y así y además van a ser todos marrones bueno ya tenemos esa parte a ver como colocamos las siguientes bueno pues aquí vamos a poner vamos a poner azul ahora rosa y aquí azul a ver ponemos el azul y aquí todas rosas vamos a poner así rosa vamos a hacer aquí lo mismo no sé si es así vamos a vamos a ver si ya tenemos bien bueno vamos a ver los marrones vale 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces vamos a ponerlo así bueno vamos a poner aquí marrón así bien Bueno, vamos a ver si así lo tenemos bien Porque no lo sé exactamente Bueno, vamos a ver las marrones A ver, azul, vamos a poner 1, 2, 3 Ahora marrón Y ahora tres azules A ver, las azules vamos a ponerlas aquí y aquí Ya tiene que haber 6 marrones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, vamos a poner aquí una marrón El rosa son 4 No sé, vamos a ponerlas así, por ejemplo No sé, y ahora vamos a ver Vale, parece como que es un pastel con una mano Pues ahora vamos a tener que hacerlo Deduciendo lo que es A ver, vamos a poner el rosa aquí Y aquí marrón Marrón de cada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ir cambiando La posición, a ver si es eso Bueno, parece que eso no es Vale, vamos a ver una cosa Azul aquí Y aquí rosa No tampoco es Aquí rosa Y aquí azul Vale, vamos a cambiar Marrones aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y vamos a poner el azul aquí Y aquí Tampoco A ver, vamos a cambiar A ver, vamos a cambiar Aquí el rosa Y aquí marrón Aquí el rosa Aquí el rosa Aquí el marrón Aquí el rosa aquí Aquí el rosa aquí Y aquí el marrón Un pastelito Sí, es hora de usar el pincel mágico para activar el portal Bueno, pues vamos a pintar Vamos a pintar Como es que un pastelito parece un helado Bueno, y con esto nos hemos pasado el capítulo número 7 Mañana volveremos con el capítulo número 8 Si os ha gustado el vídeo, espero que le den like Si estoy jugando estos juegos, os invito a que os suscribáis Para que no os perdáis ningún capítulo Y no os quedéis atascados en ninguna pantalla Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista, familia ¡Gracias!